Y el arquitecto se dio la partida en el Copa Confraternidad, Gusto Samuel Boy, por el centro rápidamente Ptolomeo, demostrando velocidad, por el centro también tenemos rápidamente buscando paso en la parte central allí, al ejemplar al número 11, Don Carlos R. afuera, también está cerca de los punteros Crustin, cuando van buscando la primera curva Ptolomeo, señalando el camino por los dos cuerpos, en el segundo lugar avanza King Carlos Juan, tercero está corriendo por el medio, el ejemplar Don Carlos R. de Puerto Rico en el medio, trata de abrirse paso Dickie Ángel de Panamá, cuando van buscando los últimos 1.200, la punta la defiende, el ejemplar a Ptolomeo, mantiene el comando en el segundo lugar de Venezuela, King Carlos Juan se la acomoda a segundo, en el tercer puesto está Calibre en la parte interior, Dickie Ángel se mete en carrera también, cuando van buscando los últimos 800 metros, Ptolomeo defendiendo el comando de México, un cuerpo Calibre segundo, Dickie Ángel tercero, King Carlos Juan mueve afuera en la cuarta posición, cuando van buscando los 700, Dickie Ángel domina el comando, King Carlos Juan afuera está presionando, cuando están buscando los últimos 550, de atrás está Calibre, adelante está Dickie Ángel, con el dos cuerpos adelante, en el segundo puesto avanza Calibre por fuera, cuando vienen hacia la recta decisiva, la punta la defiende Dickie Ángel, en el segundo puesto está corriendo, ahí siempre Calibre, en el tercer lugar está moviéndose King Carlos Juan, con la gallegua panameña, está sacando Pampa, en el Copa Confraternidad, Augusto Samuel Boye, ahí está Calopando el evento, con Luis Arango, Dickie Ángel, Calibre de Panamá, segundo, tercero arquitecto, ganó Dickie Ángel, segundo Calibre, tercero arquitecto, después King Carlos Juan, más atrás está llegando, el ejemplar Quirón con Love and Music, más atrás está arribando, don Carlos R de Puerto Rico, ¿no? 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 ¿no?